Preparando mi rica caspiruleta a lo peruano, preparando mi riquísima caspiruleta a lo peruano, claras de huevo, jugo de naranja, excelente para esos días de dulcecito, de ansiedad, jengibre ocuión peruano, canela, canelita y la famosa miel de agave. Un chorrito. Y listo, deli, deli, a disfrutar mi caspiruleta. Antojitos, ricos, recordando a mi abuelita. Cuando me preparaba mi caspiruleta. Ay, qué rico huele. Mmm, ya me la quiero comer. Es un consejito que les doy. Tienen ansiedad por la noche, tres claras de huevo. Media tacita de naranja, media tacita de kioum, del jugo de jengibre. Canelita, cinnamon y miel de agave. Miel de agave, orgánica. Delizó, deliciosísimo. Servido, pero no convido. Y al intoactivity, angelito, jalapa. Cel real. Bahola y el azul. Toca de yo. De agave. Y al giorno. De agave a tho Doganveryo. Me pagalo. Gracias.